Y ahora nos ayudará a detener a los desterrados. Sí, cómo no. Creo que estoy contigo. Ni siquiera sabía lo que era un desterrado hace una hora, e incluso yo puedo ver que la suerte nos favorece. Sí. Sí, deberías escucharla. Y que nos maten a todos. Esto es fascinante. Estás tratando de sobrevivir. Pero a mí me programaron para morir. ¿En serio? ¿No bastaba con una persona con ganas de morir? No, solo estoy pensando en lo que se supone que... Esperen. Recibo una señal de auxilio de la UNSC. ¿Ubicación? La fuente está a cuatro kilómetros de aquí. Márcalo. Vámonos. ¿Vámonos? ¿Qué? ¿Allá? Siempre pasa algo contigo. Déjame en paz, por favor. Lista y en espera, jefe. Sube a bordo y podremos irnos. Estás bromeando, ¿verdad? Primero quieres seguir quien sabe qué señal. Y luego me dejas aquí esperando. Bueno, adelante. No tengo nada mejor que hacer. No tengo nada más. ¡Gracias!